Yo, respect Bambocla, Newton, Niengo, Flav Dicen que ellos jalan, y nacariles del oriente Que bajen pa'ca, que no los van a encontrar Dicen que ellos jalan, y nacariles del oriente Que bajen pa'ca, que no los van a encontrar Que bajen pa'ca si son bravos Róncanes que tienen y no tienen ni un centavo Quédate tranquilo, huela, nunca te lo damos Venimos de PR y complomos que te infectamos Estilo jamarquino, camino por el fuego y no camino La muerte me persigue y yo loco por darle un tiro Amor, falla, bambocla, la calle, calla Tengo como diez pesos guineo en cada pantalla Ellos roncan, por eso es que se vuelcan Porque no aguantan presión cuando les meto con el toque Como tú has visto miles, pero nacariles Mejor que no te ventilo, te amaso con proyectiles Dicen que ellos jalan, y nacariles del oriente Que bajen pa'ca, que no los van a encontrar Dicen que ellos jalan, y nacariles del oriente Que bajen pa'ca, que no los van a encontrar Dicen que ellos jalan, no te dejen nieta Dicen que se jalan, sí, jalo una puñeta Este es nuestro año, la fama la prende Sigue hablando mierda, que en verdad estás dando sueño Y le acuerdo que eres leña, ahí es que prende un leño Dicen que son grandes y en verdad que son pequeños Dicen que dibujan, no conocen ni el diseño Si tú jala, 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 vengo Qué jodiendo este maestro no se entiende